Emoción, felicidad, adrenalina es lo que sienten todos los paracaidistas en una nueva edición del Campeonato Nacional Militar de Paracaidismo que acoge esta semana la base aérea de Alcantarilla. La competición termina el jueves por la noche y el viernes haremos la ceremonia de clausura y la valoración es muy positiva porque hasta ahora todo se está desarrollando según lo planeado. Un campeonato que reúne a los mejores paracaidistas del país. Estoy encantado de tener aquí a los mejores paracaidistas militares de España porque esta es la cuna del paracaidismo militar español y nos encanta tener aquí a todos los equipos. En esta edición han participado 12 equipos, todos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Tenemos actualmente 12 equipos participando en el campeonato de distintas unidades, la mayoría son del objeto del aire, tenemos equipos de la EFAPAC, de la Escuela Militar de Paraguimo, tenemos dos equipos de la PAPEA y también tenemos un equipo de la IADA y hay gente del Ejército de Tierra también y de la Guardia Civil. Compiten con varios tipos de paracaídas. Cada paracaídas es un mundo, igual que te decía en esta disciplina utilizamos paracaídas especiales porque son paracaídas de precisión, después existen paracaídas tácticos y después existen paracaídas rápidas. Para cada uno hay que hacer su progresión, sus saltos previos para coger el manejo ese de campana porque no todas reaccionen igual. Una de las participantes es María del Carmen, primera mujer paracaidista que saltó con la bandera española el 12 de octubre. Es un privilegio para mí poder haber sido la primera en realizar ese lanzamiento. El campeonato finalizará el próximo viernes con la tradicional ceremonia de clausura y entrega de trofeos. ¡Gracias!